¡Palestino en la cancha, como leones en la selva! ¡Palestino en la cancha, como leones en la selva! ¡Toda la gente está cantando como Palestino otro no hay! Bueno, comenzamos un nuevo programa del Tetra Color con una sonrisa, aunque los resultados no dan para sonrisa. Y estamos junto a Hassan Serán. ¿Cómo estás, Hassan? Hola, querido Jorge Salvador, alias Kiko. Bueno, muy bien y muy triste. Muy triste por el resultado del partido con Abdox Italiano. Bueno, mira, la verdad que estábamos descontentos con los empates, pero ¿te acuerdas que yo decía? De esta manera el entrenador, el equipo, se van a preparar, van a estudiar, analizar bien los partidos que vienen, porque los partidos los analizan uno por uno, peldaño por peldaño. Pero hoy día ya es diferente. Tuvimos una derrota, porque la gente se molestaba mucho con los empates, pero tuvimos una oportunidad que la desperdiciamos. Así que esta fue la mejor presentación que ha tenido Abdox Italiano. Nosotros no tenemos por qué resucitar a los que están medio muertos, o sea, a los muertos, digamos, aunque estamos comenzando el campeonato. Es una frase que siempre decía Juanito Vichara. Siempre tenemos que andar resucitando a los muertos cuando nos ganaban los colistas y le ganábamos a los punteros. La verdad que Palestino fue derrotado de una manera correcta en Rancagua. Yo creo que Abdox Italiano le cortó muy bien el invicto a Palestino, que lo lamentamos mucho. Y Gustavo Costa y Palestino dejaron pasar una gran oportunidad para haber escalado en la tabla. Así que el único elenco que nos sabe de derrotas hoy día es de un ex-palestinista de corazón, Jaime García Iñú Lense. Así que eso es más o menos para que tengas unidad. Pero lamentando la derrota. Bueno, analicemos un poco el partido, Kiko. La verdad que Abdox Italiano en el primer tiempo fue mucho más que Palestino. Y no solamente fue mucho más que Palestino. El marcador de 1-0 del primer tiempo fue bastante mezquino. Yo quedé extraordinariamente sorprendido por la bulia, por la actitud de los jugadores palestinos en que jugaron a los Cotosierra. Jugaron con una involución en el sentido de que siempre se salió jugando, pero se abusó de la lateralización. Palestino jugaba para el lado, jugaba para atrás, pero nunca llegó con sorpresa, nunca llegó con explosión. Y en cambio leyó muy bien el partido Ronald Fuentes, porque jugando con transiciones rápidas en toda la cancha, con su velocidad, desacomodó profundamente a los jugadores de Palestino, que se vieron sorprendidos en el campo de juego por los ataques persistentes el primer tiempo de Abdox Italiano. Y la defensa que había respondido bastante bien en los partidos anteriores en el primer tiempo fue un soberano desastre. Y lo digo fundamentalmente porque el arquero Zapa se va a un centro relativamente sencillo, que casi cuesta un gol de Abdox Italiano, y a los seis minutos de iniciado el partido, una jugada de... a los nueve minutos, perdón, por un error garrafal del jugador Farías, en complicidad con el arquero Daniel Zapa, provoca prácticamente un autogol de Palestino, porque el jugador de Abdox con el cuerpo no tuvo más que empujarla, y se produce por esta desinteligencia en que... entre el defensa, en este caso el libero Farías, con Zapa, que fue muy ingenuo, y cuesta partir un partido con el Abdox Italiano de visita en un estadio que no se acomoda a los jugadores de Palestino, con un marcador en contra de 1-0 a los nueve minutos del primer tiempo. A los nueve minutos del comisión. Bueno, ¿tú crees que es muy prematuro decir que... que como que ya estudiaron el juego de Palestino? Porque la verdad que Calera nos estudió muy bien y nos hizo daño, y estuvieron a punto de ganarnos, y ahora con una derrota contundente. ¿Será eso o es muy prematuro? Mira, yo pienso que no, yo creo que no es prematuro, yo creo que hoy día el equipo de Palestino se ha ido repitiendo en cuanto a la formación táctica, yo creo que han ido cambiando algunos jugadores por obligación, el Piña y Benítez salieron un par de fechas ya sabemos que el Piña Villanueva tiene todavía para dos semanas más, y gracias a Dios pudo entrar el segundo tiempo Benítez, un poco falto de fútbol, y se notó inmediatamente su presencia, pero no nos desordenemos, Kiko. Palestino parte con esta jugada aciaga, perdiendo 1-0, y luego pensamos que iba a haber una reacción de Palestino frente al gol en contra, y lamentablemente no se produce, Audax se siguió, se perdieron los goles, pero impresionante, a los 25-30 minutos, Lautaro Palacio tuvo una jugada en que prácticamente en el área chica, solo frente a Zappa, y la tira por sobre el travesaño cuando era inminente el segundo gol de Audax italiano. O sea, estamos mencionando las jugadas de Audax, y Palestino no aparecía por ninguna parte. La defensa... O sea, no hubo reacción, no hubo reacción. No hubo reacción, y lo peor de todo es que hubo jugadores en sus rendimientos individuales extraordinariamente bajos, como por ejemplo Brian Behar. Brian Behar o juega muy mal, o juega muy bien. Y ayer jugó muy mal. Faría, que normalmente es un crack, ayer cometió este horror infantil con una cabeza que cuesta el gol de... Pero luego Faría se reivindicó al final, y gracias a una jugada de él, con mucho punto de honor, uno de los jugadores que yo rescato por su ánimo, se logró un tanto descuento. Pero Palestino, en cuanto a su rendimiento, no fue ni la sombra de los partidos anteriores. De los anteriores. Es lo que decían los comentaristas en el primer tiempo. Impresionó a Palestino por su mal desarrollo, y el partido que estaban haciendo era totalmente diferente a lo que se hizo anteriormente en los triunfos y en los empates. Porque ante Católica, Palestino jugó un partido soberbio, y después bajamos con Calera, que pudimos haberlo perdido, y ahora fue una derrota contundente. Mira, llegó un minuto en que, perdiendo 1-0, me sentí aliviado cuando terminó el primer tiempo. Porque esperé la reacción del entrenador, que es bastante impulsivo, pero también se contagió un poco con la bulia, observaba en silencio, miraba su cronómetro en la mano, pero no reaccionaba. El equipo no jugaba nada. Lo peor de todo, Kiko, es que esta fórmula de Palestino en el primer tiempo, de jugar con un 9-9 falso, y dejar al 9-9, que ese jugador de Calera, Vilches, en realidad, no da resultado. Porque siempre Palestino ataca con uno o dos jugadores, pero resulta que la defensa se defiende con cuatro o con cinco. Entonces, siempre están en desventaja y sin explosión. Palestino ha jugado tres de los cinco partidos sin explosión. Palestino partió al principio con Zapa, tirando tiros largos que eran muy peligrosos. Ahora siempre Palestino salió jugando. Salió jugando en que se demoraba en llegar al arco contrario porque lateralizaban el juego y cuando estaban muy marcados volvían al arquero. Pero Palestino no reaccionaba, no atacaba, no tenía explosión y cuando llegaba, llegaba sin fuerza. O sea, tú dices que hay que poner del primer minuto a Vilches que puede hacer daño en cualquier momento porque un jugador... Mira, yo no soy el entrenador, pero si yo, si está jugando Vilches y está jugando de medio campista, lo encuentro completamente inaceptable porque Vilches es un jugador de las características de Passerini. Vilches es un... Un metro goleador. Tiene una gran envergadura física y resulta que sale jugando como Rodrigo Gómez en la mitad de la cancha. Pero cuando llegan adelante, no está delante el centro delantero. Tú sabes que los comentaristas deportivos dicen que Vilches debería estar jugando en Italia. Entonces, la verdad es complicado. Bueno, vamos a ver la formación de los jugadores. ¿Qué te parece si nuestro director nos presenta la formación de jugadores? La formación de Palestino. ¿Cómo fue? Palestino en la cancha como leones en la selva Palestino en la cancha como leones Al inicio, el segundo tiempo, las cosas se veían diferente pues Palestino salió otro Palestino con otro ánimo, con otro ímpetu y Palestino empezó a atacar de inmediato, tuvo el balón, fueron más incisivos, mejoró la velocidad y luego se vuelca en campo contrario. Bueno, pero también eso se produce con una ventaja del equipo contrario, en este caso el Auda italiano con el resultado que tenía podía cuidarse un poco más, controlar el partido, no tenía ningún apuro. Sí, pero después del flojo primer tiempo ya se observó que las cosas podían ser diferentes y al inicio del segundo tiempo las cosas parten con Palestino volcado en el campo de Auda italiano, pero lamentablemente cuando uno ataca corre el riesgo de dejar la defensa desvalida y eso fue lo que ocurrió porque así como le meten a Palestino el primer gol al inicio del primer tiempo lamentablemente en una jugada que falla en forma estrepitosa la defensa y Lautaro Palacio de contraataque aumenta el marcador y deja el resultado parcial recién iniciado el segundo tiempo dos por cero. Palestino después del dos a cero no se milanó la verdad es que Benítez el ingreso de Benítez se junta con el Chucky con Dávila tuvieron oportunidades claras después del segundo gol de 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 Auda italiano de de convertir pero también aquí hubo problemas porque ni el Chucky ni Benítez fueron capaces de 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 meterla dentro y Dávila se perdió un gol que era era cantado se tomaba la cabeza se tomaba la cabeza Gustavo Costa pero gol que no se hace en un en un arco se hace en el arco contrario y ahora toca comentar el segundo tiempo que como tú dices si el equipo salió a buscar pero pero obviamente Auda italiano con con goles a favor puede controlar de otra manera el partido no tienen el nerviosismo no tienen la presión de de salir a buscar un partido porque ya lo tienen en la mano y y por eso sucede lo que viene y que vas a comentar tú si mira Kiko cuando en el segundo tiempo luego el 2 a 0 y palestino se pierde prácticamente en tres jugadas seguidas tres goles lo que hace inmediatamente Ronald Fuente es refrescar a su equipo hace un par de cambios que le dieron resultado frenan el ímpetu de palestino lo marcan fuerte en la mitad de la cancha y palestino ya no no deja de a los 15 20 minutos del segundo tiempo ya deja de de atacar en forma persistente a la defensa de Auda se empieza a controlar nuevamente el partido se empiezan a acercar y ya ahora se afirma la defensa Zapa empieza a dar mayor seguridad y lamentablemente palestinos las llegadas posteriores fueron como decía con mucha impericia pero luego se manda un 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 error garrafal porque con un contragolpe dado al italiano eluden a Béjar por ese lado se acerca por el vértice del área Nicolás Fernández el delantero de Audax italiano y sin ángulo Kiko sin ángulo sin ángulo bueno mete mete en el vértice del ángulo contrario a a donde estaba Zapa mete un golazo que fue un golazo pero ese gol me va a perdonar pero lo intenta 20 veces y no le va a salir bueno pero es fútbol un poquito de fortuna también bueno no hay que exagerar con el 3-0 Kiko yo temí lo peor había visto el 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 partido anterior de O'Higgins con con Curicón que Curicón le mete 5 a O'Higgins y y yo yo dije aquí nos vamos de de goleada palestino tiene está con un juego a lo sierra un juego abúlico jugando para el lado volviendo la pelota Zapa pero no sea un desastre volvimos a ser el palestino que venía jugando mal mira te voy a interrumpir porque este programa no puede ser realidad si no es por nuestros queridos oficiadores en un minuto exacto volvemos con ustedes los primeros árabes que llegaron a chile se encontraron con gente maravillosa en esta tierra santa así es y ahora nos toca a nosotros compartir con ustedes los secretos y tradiciones del mundo árabe bienvenidos a Raíces Árabes bueno y continuamos con 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 el análisis porque luego el zapatazo que influyó en las redes del arco de Palestino por parte de Nicolás Fernández se produce un 3-0 y luego el partido siguió de ida y de vuelta ahora y luego a los 67 minutos hay una jugada en que se la tiran a Benítez Benítez busca a Farías y Farías con mucho punto honor se mete en el área rival y lo lo faulean fue un faule claro se tira un faule claro el el entrenador no lo un faule claro que el que el que el árbitro no vio un faule claro que el árbitro no vio otra vez el arbitraje gracias al VAR que se dio el penal cierto se aprobó el penal ahí le muestran la tarjeta una tarjeta amarilla muy injusta y después la quitó la nula la nula efectivamente y Brian Carrasco especialista en penales ahora ya no se no se y marca el a los 67 sorprendente pero volvamos un poquito atrás hay gente hay gente que no está de acuerdo con el VAR pero supongamos que el palestino iba cero a cero y y este penal no lo cobra el árbitro si no hubiéramos tenido el VAR ese penal no se da porque el árbitro no lo vio por ningún lado y el VAR demuestra que fue una falta clara que lo estabilizan al jugador este cae y es penal el árbitro no lo cobra el VAR si lo dio entonces yo estoy de acuerdo con el VAR lo único que no me gusta es cuando se demoran tanto en darla y aunque también se equivocan como Tobar te acuerdas la semana pasada si claro pero ahora hagamos un resumen en síntesis este clásico de Colonia Kiko lo gana con justicia el equipo de Audax italiano lo gana Ronald Fuente en el duelo de las bancas leyó mejor el partido que Costas refrescó su equipo en el momento oportuno y Palestino no tuvo las herramientas la fuerza el ímpetu para poder para poder romper la defensa de Audax italiano yo quisiera decir que Gustavo Costa debiera estar muy preocupado porque en el segundo tiempo cuando hace los cambios pone a Franco Pardo que en mi opinión Franco Pardo no puede tiene que ser titular no puede dejar a Franco Pardo en la reserva como a Benítez tampoco lo puede dejar en la reserva entonces yo creo que uno tiene el derecho también a pedirle a nuestro entrenador que que se está leyendo los partidos de acuerdo a su estrategia se dé cuenta que un jugador es incisivo como Benítez que marca una diferencia que se entiende bien con del otro lado con con está muy huérfano Brian Carrasco y son dos jugadores que que convergen con 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 Jiménez ayer el el rendimiento de Jiménez fue muy opaco y en definitiva hoy día la pelota está en la mano de nuestro técnico faltó motivación en Palestino no me gustó lo encontré abúlico lo encontré un equipo aburrido lo encontré un equipo predecible y yo no sé si si también Nicolás perdón Gustavo Costa mirará hacia atrás lo que fue la 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 los partidos de Palestino con los distintos técnicos si lo ha estudiado porque ayer jugó el Palestino del Coto Sierra no jugó el Palestino de de Gustavo Costa este que va adelante buscando hacer daño al equipo contrato con sorpresa se perdió la verticalidad se perdió la explosión y ya ya venía con Palestino con los partidos anteriores se perdió la sorpresa de cómo poder llegar al rival a eso me refiero que no hay sorpresa Kiko no hay no se juega hacia adelante se juega para los lados entonces claro ayer Palestino tuvo los porcentajes de mayor posesión de la pelota que 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 italiano mayor porcentaje de posesión pero yo lamento yo lamento porque ni tú ni yo fuimos al estadio yo estoy en Curacautín en una ciudad hermosa frente a la plaza y me encuentro en la casa rosada de Curacautín mucha gente nos ve en Curacautín ojo por Telefónica del Sur del Sur y también nos ven por Goza TV Canal 6 Mundo ah Canal 6 de Mundo Pacífico así que bueno estamos felices y contentos y la verdad yo me yo antes con muchos comentarios grabé el partido eh analicé la jugada eh lo lo vi en digamos minuto a minuto dos veces porque al principio la pasión nula es la razón Kiko uno cuando está nervioso mirando no observa los detalles pero luego en la repetición televisiva con tranquilidad escuchando los comentarios escuchando a Ronald Fuente uno se forma un juicio bastante más 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 claro de lo que fue el partido bueno en resumen Aouda gana el local con justicia sale en las últimas posiciones que ahora en el lugar treceavo de la de la tabla de dieciséis equipos palestinos por con suerte con mucha suerte por el resto de los resultados queda quinto pero palestino tendrá que mejorar muchísimo muchísimo oye pero si con este triunfo habríamos estado punteros bueno y si hubiéramos ganado la semana pasada olvídate mira vienen tres partidos que para palestinos son son muy relevantes entre ellos colo colo le toca con curicol claro con colo colo con curicol y con nublense y resulta que nublense y curicol son de los mejores equipos que juegan en el campeonato y colo colo derrotó en forma inapelable a la chile o sea palestinos viene con le tocan tres partidos seguidos donde se va a ver realmente ya en la octava fecha podremos decir a qué podemos aspirar palestinos palestinos si quiere volvemos a decir lo mismo en la quinta fecha si quiere ser protagonista como está jugando no tenemos ni una posibilidad estamos estamos hoy día prácticamente en una buena posición en quinto lugar pero con con equipos que nos vienen pisando los talones prácticamente octavo o noveno y si nosotros no tenemos una buena performance en los próximos tres partidos palestinos tengo el temor fundado que si no reacciona Gustavo Costa vamos a pasar algunas zozobras durante este año porque los otros equipos se han reforzado bien y están jugando muy bien y ya palestinos han leído la estrategia de Gustavo Costa y nos están anulando entonces vamos a ver qué pasa bueno debemos tener fe un poquito de fe porque las cosas se están armando el vehículo se está armando faltan algunos toques y poner el equipo a punto y yo no sé pero le creo a Gustavo Costa y le creo al plantel sigamos con fe creyendo y esperemos ante Colo Colo tener un muy buen resultado jugamos de local ahí vamos a estar todos hinchando por palestinos lamentablemente no pudimos estar en Rancagua vine a mi ciudad natal Curacautín donde palestinos se presentó por primera vez un club del fútbol profesional se presentó en Curacautín cuando se inaugura la cancha sintética en el estadio ante 3.000 personas te hablo del año 2015 que vino el Deportivo Palestino y había 3.000 curacautinenses viendo en vivo a palestinos en esa época me acuerdo ganamos 1-0 y el gol lo hizo Junior Fernández histórico te quería refrescar porque yo sé que tú sigues al equipo Deportes Recoleta que además lo apoya Elías Masu y su hijo que yo lo he hecho mucho de menos en palestinos que lamentablemente el viernes perdieron con con Malipilla pero este miércoles pueden reivindicarse con Barnecheque ojo de un buen equipo pero Recoleta también tiene un buen equipo esperamos que pueda reaccionar Recoleta tiene muy buen equipo y yo le deseo lo mejor a Elías Masu a Sammy y a Karina que es la gerenta y a todo el plantel porque es bravo tener un equipo en primera vez y la verdad que Recoleta necesita el apoyo de muchas empresas o empresarios que quieran auspiciar a Deportes Recoleta de los señores Masu honorable gente así como tú tú apoyas tu equipo al equipo tu amigo yo apoyo también a mi equipo de mi ciudad natal a Puerto Montt de manera que aparte de palestino sigo al equipo de los delfines o los salmoneros porque en verdad el amor por palestino viene de muy niño Puerto Montt no existía y posteriormente ya nace Puerto Montt el fútbol profesional y siempre he tenido la posibilidad cada vez que puedo de tenderle la mano y de seguirlo como un hincha también de mi querida ciudad natal mira que increíble historia Curacautín está cumpliendo 140 años de existencia o sea y tú me dices que Puerto Montt no existía Curacautín sí hace 140 años no estoy hablando del fútbol de ah del fútbol Puerto Montt tiene mucho tiene casi 200 años cuando partió la ciudad de Melipulli no tiene en Puerto Montt es una ciudad muy antigua en Curacautín ni siquiera nacía son niños de pecho al lado pero bueno Kiko lamentablemente hablamos de otras cosas porque estamos un poco amargaos tú tienes más fe que yo yo sí en verdad yo yo creo que se ha hecho un trabajo serio pero que palestino tiene que provocar un sacudón Gustavo Costa con lo que tiene y los dirigentes tienen que ponerse las pilas porque al término de la primera rueda apenas se abre los fichajes necesitamos un 9 de calidad hay recursos los dirigentes son un poco porfiados todos los ya no se puede contratar a nadie ya no se puede pero al término de la primera rueda sí se puede y nosotros hemos alabado la labor de la dirigencia porque se contrató un buen plantel se gana o se pierda pero la necesidad de un 9 de área es indispensable todos los entendidos han planteado que palestinos necesitan un 9 de área y al término de la primera rueda cuando se abra antes del comienzo de la segunda palestinos imagino que tendrán que prepararse y poder llenar para la segunda rueda los 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 espacios que de algún punto de vista técnico indique Gustavo Coch bueno el fútbol es un deporte no nos olvidemos es un deporte que exata mucha pasión los los paisanos somos apasionados no nos gusta perder nos gusta ganar cuando empata el equipo nos quedamos con un gusto amargo y cuando gana somos eufóricos y cuando perdemos también a veces exageramos pero ayer palestinos fue superado por audios italianos me dolió muy lamentable y bueno es fútbol bueno palestino colo colo este próximo domingo a las 18 horas en la cisterna ya estaremos todos yendo a apoyar a palestinos porque ahí sí que debemos estar todos bueno ya hemos llegado al término de nuestro programa el día de hoy vamos a empujar para que palestinos siga con sus triunfos aunque hay que reconocer que todos los equipos han jugado para palestinos porque no hemos hecho nada y estamos quinto quien se lo esperaba así que agradecer una vez más a Hassan Serán y recordar el en el el tetracolor va todos los días a las 20 horas por su canal de televisión www.raicesarabes.tv los días martes o después del partido palestino al día siguiente a las 20 horas por youtube y facebook y los días sábados tenemos el resumen del tetracolor en el programa raíces árabes que va todos los sábados a las 22 horas llegando cubriendo chile completo con btv2 para las 10 comunas de la concagua por televisión abierta y también por canal goza tv de mundo en la araucanía y por vtr gtd manquehue telefónica del sur del sur para todo chile y nuestros amigos de melipilla san bernardo talagante peña flor buin y todos sus alrededores ahí llegamos por tu mundo y melivisión en melipilla y sus alrededores así que nos despedimos de todos ustedes y será hasta la próxima y que gane palestino coloco adiós amigo muy bien palestino palestino en la cancha como leones en la selva Palestino en la cancha, como leones en la selva Toda la gente está cantando como Palestino Otro no hay, otro no hay Palestino en la cancha, como leones en la selva Palestino en la cancha, como leones en la selva